Muy buenas a todos, soy TheFate y os traigo la sexta partida de la octava jornada de la KCM número 11 y bueno, estamos ya casi casi a puntito de entrar en los playoffs, en la final y vamos a hacer una partida entre Stork y 0, el último 0 contra el último Protoss os la voy a poner en pantalla y la estáis viendo y bueno, tenemos abajo a la izquierda de color rojito tenemos a Stork y arriba a la derecha de color azulón tenemos a 0, a Queen 2B y nada, como veis los nombres que están ahí tachados solo quedan estos dos en cada uno de sus equipos así que aquí el que pierda pues hará que su equipo vaya directamente a la semifinal porque bueno, obviamente es lo más bajo que puedes caer, lo mejor es llegar a la final la verdad que en esta liga no entiendo muy bien qué ventaja hay entre ser segundo y ser tercero supongo que alguna habrá, pero no lo tengo claro también es muy difícil la verdad que saber la información porque está todo en coreano y no me entero de mucho, pero bueno, el caso es que 0 que va a salir ahí a Hachery primero contra el Protoss que está yendo a una gate primero, cuidado porque podría plantarlo con una segunda y bueno, la partida es en Tripod, así que bueno, Tripod ya sabéis que es un mapa que es bastante especial y este tipo de cosas se puede más o menos hacer y bueno, Stork yo creo que va a hacer gate en gate spa así que bueno, ahí está la ha plantado por suerte, alejada de la base del Zerg así que bueno, va a tener que... bueno, por suerte o por desgracia quizá porque si luego Betes hay un par de cañones en la natural podría ser defendido quizá más fácil pero bueno, ahora tocará muy probablemente al Protoss por defender la ramba por la derecha y luego también la base por la izquierda así que bueno, ha visto aquí ya absolutamente todo 0 que yo creo que ya se huele que hay un nexo ahí si no lo va a ver ahora con este drone ahí está, lo está viendo, ya lo sabe y bueno, la partida que empieza muy a macro por parte de ambos jugadores la salida que ha hecho Stork es muy de macro incluso más que salida Forja y bueno, la que ha hecho 0 pues también es bastante macro así que bueno, aquí puede pasar todavía cualquier cosa 0 que empieza ahí a... cuidado porque ya va a empezar a hacer de las suyas y va a intentar quitar esos minerales y con esto lo que puedes hacer es intentar abrir el camino más fácil y cuidado porque manda otro drone para abrir el mapa por el centro e intentar ir por la parte de atrás vamos a ver, porque Stork va a tener que trabajarse mucho esto Amanda creo que un prueba ahí a pelear contra el drone vamos a ver si le da tiempo a llegar creo que va a conseguir cancelar la estrategia de 0 que estaba ahí, como veis, tiene el drone ahí intentando quitar el mineral pero ya está presionando el probe así que bueno, bien trabajado por parte del Protoss que ha conseguido retrasar un pelín a 0 porque si 0 llega a hacer esto tan rápido probablemente Stork no se está preparado pero ahora entre que quita los minerales de aquí quita los minerales del otro lado ya los Terlings no me han llegado el mismo timing vamos a ver por qué están llegando así a la base principal Stork debería tener bloqueada la rampa con un par de fanáticos eso es cuidado porque yo no sé si cae un Facilin por ahí o entre medias de los dos yo creo que sí, vamos a ver el salón te hace fanático yo creo que ya ni de broma y bueno, como veis el drone intentando pues eso encontrar el huequecillo intentar abrir ahí el paso es verdad que no tiene que quedar demás minas ahí porque ya habría mineado alguno con el drone anteriormente el Zerg y bueno, ahí intenta... uff, haciendo muchísimo Zerling la verdad que 0 cuidado porque Stork debería plantar mogollón de cañones ya ya mismo porque le vienen un montazo de Zerling cuidado porque están ya entrando por la parte superior y por la parte de abajo y en problemas, en problemas porque ese cañón no está a tiempo el fanático va a llegar tarde no a lo siguiente no ha bloqueado a tiempo tampoco así que cuidado porque si consigue atarjetar el cañón puede hacer mucho daño aquí el Zerg que se cuela también, no sé dónde salen esos dos Zerlings la verdad creo que han hecho un run by por la otra parte y cuidado porque están cayendo los cañones va a atarjetar el cañón antes de que salga y creo que esto podría ser partida porque bueno, siguen llegando más y más Zerlings los fanáticos si no tienen la rampa son muy muy malos contra Zerlings con Speed bueno, muy malos, van a perder mirad la cantidad de Zerlings que hay y bueno, aquí ya Cero reventando absolutamente todo entrando en el corazón de la posición del Protoss cuidado porque encima le mata, como le mata ese pilón se queda ya sin absolutamente ningún fanático más y se lo va a matar, se lo va a matar bueno, yo creo porque no ha querido no quiere perder Zerlings allá lo tonto pero porque van a llegar más y nada, aquí Storken infinitos problemas que creo que ya va a tener que claudicar la partida porque es un desastre todo tiene Zerling por todos los sitios el pilón que podría caer le están rodeando a los fanáticos le están rodeando a los probes me están muriendo absolutamente todo y nada, aquí yo creo que ya una vez que cae ese pilón no tiene nada que hacer así que Storken da el chichi el equipo por votos que queda eliminado y bueno, como ha sido una partida bastante rapidota voy a poner otra más ya sabéis que últimamente hago esto cuando la partida dura poquito pongo otra más así que vamos a ver a Sharp contra 0 y bueno, cuidadito porque aquí 0 va a tener que tirar a 2 Terrans seguidos si quiere llevarse el puntito para su equipo así que vamos a ver si está a la altura o si Sharp consigue frenarle vamos a ver porque ya tenéis la partida cargada y en pantalla tenemos a la izquierda de color rojito a Sharp abajo en el centro de color azul lo tenemos a 0 y bueno, el mapa es a ver si lo he conseguido leer Mativos no es Mativos 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 bueno, ahora no caigo porque como lo traducen un poco como quieren Osmol ah, Multiverso eso, Multiverso las As y las Os las tengo Multiverse así que bueno, Multiverso es el mapa como veis han salido en posiciones uno arriba a la izquierda otro abajo a la derecha así que con esto se podría cortar el mapa por la mitad en algún momento matando a sus gases aunque ya sabéis que en este mapa a diferencia de otros sí que se pueden abrir luego matando a los templos que hay ahí en la parte central del mapa así que bueno vemos a 0 saliendo a Hatchery primero y luego con gas va a salir a dos bases que en este tipo de mapa y posición los mutas llegan muy muy rápido a la base de rival así que son bastante buenos y bueno, por parte de Sharp está yendo a Mech así que también podría quizás ir a un doble star por rápido que también puede ser bastante fuerte en este mapa y en estas posiciones así que podrías un duelo aéreo muy 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 fuerte muy importante aquí ya cero a puntito de tener el gas suficiente como para hacer la la guarida que en cuanto se termine la pull la va a hacer hasta que no termine la pull no puedes hacerla por desgracia aunque tengas los minerales y bueno cuidado porque bueno Sharp ha quitado el los trabajadores del gas así que no no va a ir a doble star por ni de broma probablemente vaya a moto y luego supongo que irá a command center sería lo normal si quitas del gas los trabajadores y bueno como veis cero pues intentando pelear aquí un poquito no ha hecho ni un drone todavía o sea ni un zelín todavía y va a intentar bueno ya tiene dos intentar matar ese SCV para bueno que el Taran tenga la menor información posible ahí va a intentar rodearlo la verdad que en este mapa es muy muy fácil matar este SCV ahí con 10 de vida no hay mucho que hacer y bueno aquí intenta apretar un pelín el Terran ese Overlord con el Marine pero es complicado y ya está como veis el command center la chapa es absoluta así que bueno es muy difícil que entren por ahí los Zerlings vamos a ver si levanta la barraca y mete el Marine ahí lo mete toda la vez y nada es muy difícil que se cuelen por ahí los Zerlings porque como os digo aunque reparas un poquito ya lo tienes hecho y aquí lo que tiene que decidir cero es si mata los gases o no por ahora empezó a atacar uno de esos pero se ha arrepentido de mitad así que no cuidado porque ha visto el SCV ahí vamos a ver si lo consigue tarjetear o no no va a llegar ahora ya tiene Speed cuidado porque ya con Speed sí que podría matarlo y bueno como veis lo ha rodeado muy fácilmente vamos a ver si consigue darle caza uff a puntito de morir el SCV si lo va a matar ya cha 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 uff madre mía pues ahí ahí está por fin lo mata 6 Zerling persiguiendo también tiene una Sankin Colony para intentar tirar esta moto que está intentando llegar a la base del rival vamos a ver porque bueno con 6 Zerling con Speed es muy difícil que la moto se te cuele y bueno ya tiene la guardia en camino o sea para la espiral en camino el Zerg así que bueno la moto que está intentando yo creo que ocultarse no sé muy bien de qué el Zerling ahí que bueno ve el Command Center así que nada la partida que continúa ahí está la Sankin Colony que creo que la ha rehecho pues la voy a cancelar al Zerg y la está rehaciendo y vamos a ver sobre todo si consigue romper todos los gases porque si no la moto en algún momento se puede colar creo que debería romperlos todos no sé cuántos ha roto aquí el Zerg ha roto ahí uno así que tendría que romper quizás el siguiente porque si no la moto se puede colar o a lo mejor ya los ha roto y me estoy equivocando bueno ahí está haciendo el pincho al final otro otra hatchery y los Mutas que están en camino la moto que como veis se han colado tres motos con velocidad esta vez cero tiene una chapada bueno esta vez digo todavía me acuerdo la partida esa que ha periodo estrepitosamente con el Rumbay de motos no sé si esta vez está un poco más atento con los Zerlings cuidado porque lo está viendo vamos a ver porque tiene que hay muy bien la bloqueada o sea si consigue pararlas perfecto la chapada muy muy bien y bueno eso es justo lo que hay que hacer bloquear con los edificios y le ha salido muy mal la jugada a Sar que bueno lo ha intentado pero cero estaba más que preparado con esos Zerlings con ese pincho muy muy buena jugada si se con las motos con velocidad estás prácticamente perdido porque los mutas te dan un montón en salir pero bueno cero ha conseguido rodearlas con esos Zerlings y bueno una vez que consigues eso la verdad que ya el timing no es bueno ya es muy complicado que las motos se hagan mucho porque ya vas a tener mutas a pesar de incluso de que se cuelen así que nada cero que va a intentar ahora meter un pelín de pressing y bueno obviamente Sar tendrá que meter más turrets porque bueno van a venir mutas y él tiene un goleado así que con un goleado no vas a parar mutas ni de broma tienes que empezar ahí bueno hoy los mutas se dedican a perseguir las motos pero tampoco te crees que es lo mejor del mundo a no ser que vayas a plantar una base que creo que es justo lo que va a hacer cero así que por eso esconde el drone ahí un poco en la parte de abajo pero creo que se lo han visto vamos a ver porque creo que se lo van a matar si lo van a matar el puntito y me va si le ha matado al drone así que bueno bien por bien por Sar que consigue hacerse con esa kill tan importante y bueno va a sacar otro drone aquí el cero vamos a ver si consigue esta vez llegar a al punto de la hatchery las motos que se están acercando vamos a ver si esta vez que hace tiene que ir con los mutas los mutas lo va a ver están viendo ahí consigue matar una moto una moto que cae cuidado porque tiene que plantar la hatchery antes de que se la boquen se le van a matar otra vez madre mía si la consigue matar otra vez otro drone segundo drone que consigue la moto que se va a 3 de vida impresionante esta moto que bueno creo que ahí ya la han rodeado no pues no han rodeado así que bueno con muchos problemas aquí el CER que es el tercer drone ya que manda casi ha perdido un minuto en meter esta base pero por fin lo va a conseguir y vamos a dejar que hacer a 0 con estos mutas porque tiene que ser importante está rompiendo aquí el centro del mapa para que los goleadas luego no puedan pusearle y bueno directamente como 0 puedes meter 300 bases aquí la cuarta la podrías meter enseguida directamente metes ahí rompes el gas de arriba y lo que digas es meter una cuarta hatchery ya mismo porque bueno como el terrain no puede pasar hasta que no rompa los templos que se te da un buen rato pues directamente te puedes permitir todos los lujos que quieras y bueno vemos todos los mutas ahí en la parte superior vamos a ver si consiguen hacer algo la verdad que no sé qué defensa tendrás allá pero ha tenido tiempo de sobra con lo que ha ganado con esas motos y bueno ahí tiene bastante goleadas difícil que se cuele por ahí el CER y bueno vamos a ver porque no hay por ahora cuarta base pero podría haberla ya os digo que es una buena opción el meter una cuarta bastante pronto y realmente no necesitan muchas unidades de tierra porque bueno los goleadas por ahí no caben solo caben CERLIN y creo que algún marine unidades pequeñas en general y bueno por ahí es imposible que pase cuidado porque encima le canzan no le pongan a hacer los goleadas con los CERLIN cuidado porque aquí los mutas bueno para el que no lo sepa muta pulido duro gana goleadas vale si no hay turrets obviamente y obviamente en más o menos igualdad de ugrades pero los mutas son muy buenos cuidado porque CERLIN se va a lanzar aquí con un montonazo y creo que ha pillado totalmente es prevenir a Monk que creo que no tiene nada por tierra hay un munker ahí que está cayendo porque están todos los mutas encima y CERLIN que aquí creo que le va a reventar toda la cara a nuestro colega a nuestro colega Monk madre mía le está reventando totalmente bueno va a caer también la turret va a caer absolutamente todo y bueno los mutas que están dentro totalmente y lo que decía que los goleadas son buenos contra mutas pero muta con ugrades suele ganar y chichi partida que se lleva a cero así que cuidado porque veremos un duelo final entre el último CERLIN y el último CERLIN cuidadito porque todavía el equipo CERL podría llevarse el puntito y yo no sé si esto sería decisivo o no para pasar al final pero quizás así que nada hasta aquí el vídeo comentario espero que os haya gustado si os ha gustado por favor darle un like suscribiros y nos vemos en el siguiente hasta mañana